¡Mijón! ¡Aquí viene la jugada! ¡Todo me dice un peor y una vez hay que ensaltar en los tierras, sin señor! ¡Fuerta, la puerta, sin señor, aquí sale! ¡Con otra infracción ante la rueta, patita, la rueta, patada! ¡Vaya, vaya! ¡Esta es un rogadron de 24 kilantes! ¡Se le pierde! ¡Se le pierde! ¡Se le pierde la pelea! ¡Señores, sin señoras! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!